¿Sabes lo que ocurre cuando muchos medios de comunicación están en pocas manos? Tus derechos humanos se ven lesionados. La libertad de expresión se coarta. Tu derecho a saber se limita. La calidad de la información se deteriora. El trabajo de los periodistas se empobrece. Las empresas que anuncian sus productos en la televisión tienen que pagar tarifas elevadas y los políticos se ven en la necesidad de quedar bien con los medios porque de lo contrario los borran de la pantalla. Además, limitan el surgimiento de otros medios como las radios indígenas y comunitarias que no han sido reconocidas por el Estado por presiones del duopolio. Su poder les permite ocultar la información que afecta a sus intereses o desprestigiar a políticos que afecten sus privilegios. Por esta concentración, periodistas, actores, directores de cine, entre otros, no pueden ser críticos porque son vetados y no pueden trabajar en otros espacios. En este gráfico podrás darte cuenta de cuántas frecuencias de televisión concentran en México solo dos empresas. La franja más pequeña representa a los medios públicos, de gobiernos estatales y de universidades. En 2004, el gobierno federal les extendió el plazo de sus concesiones hasta 2021 sin pagar nada. Televisa tiene además inversiones en redes de telecomunicaciones, radio, revistas, internet, cine, juegos y sorteos, equipos de fútbol, inmuebles como el Estadio Azteca y teatros. Televisión Azteca, por su parte, tiene intereses en el cine, la industria musical, internet, publicaciones impresas, Total Play, las tiendas Electra, el Banco Azteca, las motocicletas Itálica, Western Union, además de Unifon y Yusacel. Este dúo dinámico ha concentrado siete canales nacionales en dos familias. Para Televisa, Canal 2, 4, 5 y 9. Y para Televisión Azteca, 7, 13 y 40. Una de las mayores concentraciones mediáticas del mundo. Han impedido la competencia en el mercado de la televisión abierta, obstaculizando reformas en el Congreso para una nueva ley de medios y han emprendido campañas de desprestigio contra otras empresas que pretenden competir en la televisión abierta. Pero esto está cambiando. Las señales analógicas, como la que actualmente recibes en tu televisor, ya no van a existir. Y ahora serán digitales. Para lo cual, el gobierno otorga los llamados canales espejo. ¿Quieres seis canales de las estrellas en tu televisión? Lo cierto es que la autoridad ha sido la principal responsable de que no existan más competencia y empresas de televisión abierta en México. Todos los años, el gobierno federal destina cuantiosos recursos públicos para campañas de comunicación social. En 2009, la televisión acaparó casi el 30%. Para actuar con dicha impunidad, ambas empresas tienen en el Congreso de la Unión a legisladores que no velan por tu bienestar, sino que defienden los intereses de Televisa y Televisión Azteca. Esta es la famosa telebancada. En la próxima renovación del Congreso, esta telebancada se ampliará sustancialmente y cerca de 20 personas entre directivos y empleados de las televisoras, concesionarios de la radio y personeros altamente vinculados con los empresarios de la radiodifusión serán elegidos legisladores sin haber pasado por la vía del voto popular. Telecrasia no es democracia.